Entonces, Sofía, ¿te casas conmigo? Sí, Alex. Sí me caso contigo. Es el hombre más lindo, el más tierno del mundo. El hombre ideal para ti. Sofía, ¿aceptas por esposo a Alejandro? Acepto, señor juez. Puedes besar a la novia. ¡Tiernazo! Por favor. Oficialmente bienvenido a la familia. Muchas gracias. ¡Salud! Grupo Alba ha demostrado ser líder en todas sus áreas. Quiero agradecerle a mi mamá Lucía, a mi hermana Vanessa y a Eduardo, mi hermana. Alejandro, yo solo quiero estar contigo. Tengo que lograr que Alejandro tenga una relación formal conmigo y no tengo mucho tiempo para hacerlo. La compra de los terrenos de la paz fue una simulación. ¿Eduardo se quedó con el dinero de esa compra? Para que me puedas engañar, tendrías que volver a nacer. Ya te lo dije. Espero ese dinero de regreso. Tienes hasta mañana. Y está corriendo en pinta.